Buah, hoy me voy a grabar un tutorial de villancicos que se van a cagar mis camaradas Noche de paz Noche de amor Casi mejor instrumental Salam Alecum, camaradas, soy Joachim Gidea y esto es Carbaguita Buongiorno camaradas, ¿qué tal estamos? Bueno, 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 como podéis ver tengo la voz como las grecas Y es que he tenido varios conciertos seguidos Y bueno, ya sabéis, con el frío que está haciendo y bueno, los malos hábitos nocturnos Se podría decir que no tengo la voz en mis mejores condiciones Pero no pasa nada Simplemente en vez de cantar los villancicos como Satán Lo que voy a hacer es que os voy a enseñar cómo tocarlos, ¿vale? De manera muy, muy, muy sencilla Hoy os voy a enseñar cómo tocar Noche de paz en una sola cuerda Esto es algo que le encanta a los novatos ¡Lo sé, lo sé! Ya que en su mano rítmica, ¿vale? En la mano derecha, solo nos tenemos que preocupar de una cuerda, ¿vale? Cuando hacemos a veces un punteo en varias cuerdas Pues cuando estamos comenzando con la guitarra Es fácil que nos cueste, camaradas No os preocupéis O sea, este vídeo es tan fácil Que podría decir que se lo podéis poner a alguien que no sepa tocar la guitarra O sea, si no sabes tocar la guitarra, tranquilo Porque este puede ser un gran vídeo para comenzar Bueno, camaradas, pues fijaros Como no nos tenemos que preocupar de tocar en distintas cuerdas perfectamente Y como somos novatos, podemos usar el pulgar, ¿vale? Para puntear todo el rato, ¿de acuerdo? Para los que seáis novatos también os puede interesar A veces usar estos dedos para ponerlos aquí y apoyar ¿Vale? Y así con el pulgar ir tocando sin ningún problema ¿Vale? Siempre tenemos que estar cómodos, camaradas Muy cómodos Por supuesto, si es vuestra primera vez Yo lo que quiero es que os salga, ¿de acuerdo? Me da lo mismo que toquéis con más dedos, con menos Que vayáis a tempo Yo lo que quiero es que podáis coger la guitarra, tocar y que más o menos os suene la melodía que queréis Es por ello que si os es más cómodo hacerlo con un solo dedo Pues hacerlo con un solo dedo Pero yo voy a ir tocando el tema con varios dedos También para que veáis cómo se haría si quisiéramos tocar ya un poquito Con un poquito más de nivel Lo que hacemos es Voy a ir diciendo los números de los trastes donde vamos a tocar Ya sabéis, este es el traste 3 El 5 Cuando digo al aire Quiere decir que se toca sin pulsar ninguna cuerda ¿De acuerdo? ¿Veis? Vale, entonces fijaros 3 5 3 0 ¿De acuerdo? Este es el principio Repetimos ¿Habéis visto? Vamos a volver a tocar este principio Ya habéis visto, esta frase La vamos a repetir dos veces ¿Eh? ¿Habéis visto qué fácil? 3 5 3 0 3 5 3 0 Muy bien, camaradas Pues ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir al traste 10 ¿De acuerdo? Casi todas las guitarras El traste 12 es donde corta Aquí, ¿vale? Mi guitarra es un poco distinta Pero si tenéis una guitarra clásica O española O criolla Convencional Aquí tendríais el 12 O sea que dos trastes más arriba Pero bueno, os podéis poner también marquitas En los trastes que a veces os cueste de encontrar ¿Vale? Pero bueno, nos pasamos al 10 ¿Vale? Le damos dos veces Y luego al 7 ¿Habéis visto? Y lo que hago es 8 8 3 Repito 10 10 7 8 8 3 Bien Vamos a repetir lo que llevamos hasta ahora 3 5 3 5 5 3 0 10 10 10 7 8 8 8 3 5 5 8 ¿Vale? 5 5 5 5 5 ¿Vale? Y luego lo que hacemos es 5 5 5 8 7 5 ¿De acuerdo? Eso es 5 5 8 7 5 3 5 3 0 Vamos a repetir todo lo que llevamos hasta ahora Y repetimos 5 5 8 7 5 3 5 3 0 Fijaros, eso es todo lo que llevamos Y como habéis visto, hay varias repeticiones Al final estábamos tocando prácticamente las mismas notas que hacíamos al principio Llegamos a la parte final del día en 5, camaradas ¡Casi lo tenemos! ¡Casi lo tenemos! Nos vamos al 10 10 10 10 13 ¿De acuerdo? Vale, otra vez 10 10 13 10 7 8 8 12 9 pretende 8 3 2 3 3 2 3 6 1 1 Y ahora atentos porque os he engañado porque sí que vamos a tener que tocar dos notas en otra cuerda, en la segunda cuerda Pero fijaros que fácil Porque vamos a hacer 3 en la segunda cuerda y 1 ¿Vale? Vamos a repetir lo que es el final 10, 13, 10, 7, 8, 8, 12 8, 3, 0, 3, 1 Y ahora pasamos a la segunda cuerda, tercer traste, 3 Y terminamos con un 1 Y eso es camaradas, habéis visto que es facilito Que sepáis que también lo podríamos tocar en la sexta cuerda, ¿vale? Y en la quinta Camarada, recuerda que si te ha gustado el vídeo me haces un rey Y si me das un like o si se suscribes Recordaros que nos tenéis en el Facebook de Karma Guitar Donde subo material ¡Bua! ¡Caliente! ¡Picante! Y además recuerda que si eres novato y quieres aprender a tocar la guitarra, ¿vale? O a lo mejor llevas cierto tiempo pero notas que te falta como una base Pues camarada, recordarte que tengo un curso de guitarra para novatos ¿Vale? Son 13 vídeos con un manual, con un cancionero Tan solo cuesta 25 euritos Si quieres comprarlo no tienes más que escribirme por el Facebook de Karma Guitar O escribirme a mi dirección de email guatemalo60 arroba gmail.com Bueno, esto empezó siendo así un atuendo navideño Y al final parezco una cabaretera Camaradas, que seáis jodidamente felices Un tsunami de buen karma, rock and roll y mucho buen sexo